Hola, ¿cómo están mis Scorpios? Bienvenidos a tu bimensual. Este es tu guía para el alma y el amor. Y bueno, acuérdense que estas lecturas son generales y son buenas para tu solar, ascendente y lunar. Y bueno, esta primera fila, recuérdense siempre se los digo, es para cualquier departamento de su vida y un poquito más hablamos del amor, ¿verdad? En estas dos, para solteros y para los que están en pareja. Empecemos con tu energía general, mi Scorpio, y es la justicia al revés. Yo sé que no, la justicia no al revés. No, 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 no. La energía que les manda el universo es un poquito complicada y ustedes creo que van a estar lidiando con personas que son un poco criticonas. O ustedes tal vez empiecen a criticarse a sí mismo en cierta manera. Yo creo que estar lidiando con esta energía a veces es un poco fastidiosita. Y yo creo que ustedes van a tener que realmente volver a entrar a ese entendimiento interno o ese significado. ¿Cuál o por qué es que ustedes están pasando por lo que están pasando? Cualquiera sea la situación por la que están pasando. Que se sienten como que las personas están siendo injustas con ustedes. En cierta manera que las personas están siendo criticonas, que los juzgan o si son ustedes que lo hacen. O sea, tienen que ver cómo esa energía se está reflejando. Pareciera más que ustedes van a tener que lidiar con este tipo de personas. Porque esa energía que se está lanzando a ustedes del universo por algún motivo tiene que ser. Entonces, ustedes tienen que pensar realmente, ¿verdad? ¿Qué es lo negro y lo blanco? ¿Qué es lo que se ve? ¿Lo negro y lo blanco? Por eso están las balanzas, ¿no? Entonces, ustedes tienen que realmente, digamos, dejar de ser o tal vez tan rígidos o tal vez tan correctos. O tal vez algunos vagos. No sé. Se me viene la mente. O sea, lo que sea. Pero es como que yo veo más el tipo de energía lidiando con personas o situaciones en las que ustedes se van a sentir como que no hay. Esas personas no están siendo justas o no hay justicia. Y se sienten de esa manera. Muchos de ustedes van a estar lidiando con alguna persona. Sobre todo si están teniendo relación con una mujer de cabello rubio, una rubia. Quién sea que estén lidiando con esa persona. Pero lo que sí le puede ser, meje Scorpio, es que las cosas están yéndoles muy bien. Porque la montaña de ustedes las están escalando. Y va a haber un cambio o están pasando por muchos cambios. Como la mariposita. Que se están transformando de nipa a mariposa. Entonces ustedes están en ese cambio. En ese cambio. Y hay que lidiar con esta energía. Ustedes están teniendo una buena lectura. Me gusta mucho. Porque cuando veo lo que ustedes tienen que enfocar, se dice clarividencia. Y yo creo que la palabra lo dice en sí. Que es lo que ustedes tienen que enfocarse. Enfocarse más en la parte espiritual. Diría yo. Es como cuando uno no cree lo que tiene. Y como que no. Y se cierra. Entonces. Tal vez pases por este momento. Que te fastidie un poco. Pero. Lo que tienes que hacer es simplemente. Por eso digo. Yo no veo ningún bloqueo. Porque eso generalmente es para mis bloqueos. O para los bloqueos. O para lo que no tienen que hacer. Y la verdad es que no hay bloqueos para ustedes. Escorpio. Esta energía. La pueden estar trayendo desde ahora. Desde las primeras semanas. O las primeras semanas de agosto. Pero también se pueden arrastrar hasta el siguiente mes. Hasta que haga el otro bimensual. A mí. Sí. El bimensual o bisemanal. Como se llama. Entonces. Ustedes tienen que. Yo creo que ustedes tienen que. Realmente pasar. Ay no pasar. Digo. Prestar mucha atención. Prestar mucha atención. Diría yo. A las cosas. A los sueños. Tiene que ver mucho con sus energías. Yo diría. Que a muchos de ustedes. Les recomendaría usar un cristal. Transparente. Un cristal blanco. Transparente. Para que le ayude también. Digamos. A amplificar su energía. A limpiarla. Y a sentirse mejor. También ustedes. Tienen que guardar mucho la intención. Con lo que están viendo las cosas. Guardarlas con amor. ¿Verdad? ¿Qué más puedo decir? Presten mucha atención. A los signos. A los síntomas. A sus sueños. Presten mucha atención. A su intuición. Diría yo. ¿Verdad? Y. Que eso. Les va a ayudar mucho. Por eso dicen. Clarividencia. Enfóquense mucho en eso. Cuando se trata. De la lección. Que están aprendiendo. Por eso están pasando por todo esto. Especialmente por esto. Para que ustedes puedan reconocer. Lo que de verdad. Pues. Se merecen o no. En cierto sentido. Si es a lo que me refiero. Sale la libélula. The dragonfly. Que se llama la libélula. La libélula. Es el máster. De la energía. De la ilusión. Y de la mente. Miren eso. Yo creo que es el primer signo. Que realmente sale la libélula. No me acuerdo. Pero la libélula. Es bien. Es una criatura. Ancestral. ¿Verdad? Y. Y cuando se despierta. Cuando no lo ve a volar. Tiene su maravilla. ¿No? A mí me encanta la libélula. Yo les llamaba. La helicóptero. Les decía. Ahí viene el helicóptero. Ahí viene el helicóptero. Que son las. Cuando yo vivía en el Ecuador. Pues ahí por donde quiera. Las libélulas. Y las libélulas. Pueden aparecer. Y. Y. Cuando aparecen. Hay que considerar mucho. El valor. Y. Y diría yo. La calidad. De tu percepción. Y. Y de tu mente. En cierta manera. O sea. Que es lo que tú ves. ¿Verdad? Porque lo que estás tratando de aprender. Es. Vivir feliz. Ver con claridad las cosas. Eh. Ver las cosas. Que son como mágicas. Porque posiblemente. Sientes como que. Ay. Esto es como un sueño. ¿Será que esto está pasando conmigo? Puede ser. Porque yo no veo. Realmente no veo cosas negativas. Que personas vengan. Y. Pues. Percibas como que esa gente está siendo injusta conmigo. Cosas así. Pero. Como que las cosas. Que estás experimentando. También como que dices. Pero no está mal. O sea. Son personas que vienen. Pero se van. O sea. No es algo que realmente está. Eh. Realmente bloqueando tu vida. En cierto sentido. Eh. La libélula. Es como decir. Bueno. ¿Sabes qué? Hay que. Hay que aprender a ver las cosas claramente. Hay que disfrutar la vida. Hay. Hay que disfrutar la magia. Eh. Ver las situaciones de una manera. Eh. Más clara. Como un cristal. ¿Verdad? Ah. Porque tal vez las cosas son más diferentes. De lo que aparentemente son. Así que. Si te estás viendo las cosas demasiado negativas. Pueden ser que las cosas no son negativas. Son positivas. Y simplemente. Pues. Es lo que tienes que aprender. A usar tu clarividencia. Y enfocarte a eso. Para poder ver las cosas con claridad. ¿Verdad? Por eso te mandan ese tipo de energía. Para mí. Solteros. Solteras. Bueno. Para algunos yo veo que el amor. El amor. Les va a bloquear un tipo de dolor. No sé qué tipo de pena o dolor. Ustedes están pasando. O han pasado. Pero parece que el amor. Y conexión llega. A través de un amigo. O una amiga. Parece que. Como les dije. Scorpios. Ustedes están teniendo muy linda lectura. Puede ser que ustedes tengan comunicación. Reciben una notificación. O alguien. Les va a escribir. O se van a estar escribiendo de manera. Tal vez por el internet. Y tal vez. No por internet. Sino realmente se van a estar escribiendo. Y eso les va a ayudar a sobreponerse a algún tipo de dolor. Por lo que ustedes hayan pasado. Alguna decepción. Alguna pena. Pero este amor que llega a ustedes. Que puede ser a través de alguien que ya conocen. Porque no veo la carta de que digan que es alguien nuevo. Pero alguien con quien les gusta. Alguien con quien han estado saliendo. Y si no ha salido con nadie. Pues alguien en tu amistad. O alguien. Llega. Y va a ayudarte a bloquear esa pena. Porque por eso sale la cruz. Pero está siendo bloqueada. ¿Y cómo la van a bloquear? Con amor. Con amor. Así que muy bien, escorpios. Muy buena. Eso es para mis solteros. Así que si estás divorciado también. Y no estás con nadie. También para ti. Para los que están en pareja. Casados o no casados. Viviendo o no viviendo juntos. La misma carta. Vamos a ver. Uh. A ver. Vamos a aclarar mucho. Porque aquí parece que ha habido un poco. Bastantes cosas que hay que tener que mirar aquí. Ok. Algo está pasando en ustedes, mis escorpios. Sobre todo mis parejas. Hay mucho dolor. Mucha pena. O muchas culpas de algo que se están repitiendo. O están viniendo una otra vez a la mente de ustedes. Sobre todo. Si en la manera espiritual. Como que ustedes se sienten culpable de algo. No sé qué es. Pero eso también está. Tal vez sea. Infligido por ustedes mismos. Por eso es que ustedes se sienten. Tal vez en esta. Como que algo sienten que no es injusto. Yo creo que ustedes mismos se lo están trayendo. Si ustedes lo han hecho o alguien se lo está haciendo. Entonces parece que algo que no parecía ser cierto es más algo bueno. Por eso sale el lobo y sale el perrito. Y eso nos habla de lo que sea que pareciera mentira es algo bueno, es algo positivo, es algo leal. Es como decir, son mentiras piadosas. Más claro. Es decir, bueno, ¿sabes qué? Han pasado por mentiras piadosas. O sea, son cosas que han sido necesarias pasar para poder tratar de mantener las cosas. Pero algo está afectando o estas cosas están afectando la paz y la tranquilidad entre ustedes las parejas. Así que tal vez has estado tratando de, o tal vez tu pareja ha estado lanzándote mentiras piadosas. O tú las estabas haciendo y no pensabas que eran tan mal, pero te estás sintiendo culpable por ellas. Lo que sea que esté pasando. Pero está cortando y derralla un poco, digamos, a tranquilidad. Así que veamos un poquito más. Ah, bueno. Lo que sí veo es que las cosas se van a arreglar cuando las cosas vuelvan o el próximo ciclo de la luna. Las cosas se van a arreglar. Se van a resolver, diría yo, en el amor. Diría yo cuando la siguiente luna. Ciclo lunar. Las cosas se van a arreglar. Veo que realmente también siento que ustedes se sienten culpables. Tal vez ustedes han estado mintiendo por mucho tiempo o han sentido que su pareja la han estado mintiendo por mucho tiempo. Pero las cosas se van a arreglar, diría yo. Hay algo nuevo en cuanto a la manera de sus sentimientos en pareja. Y la historia que viene, viene con la luna. Con el nuevo ciclo lunar. O sea, la próxima luna que esté llena. Entonces, las cosas se van a arreglar entre ustedes. Y pues... Pues sí. Hay decisiones que hay que tomar. Que van a tomar. Pero ya. Pero cualquier problema. O si alguien estaba mirando separarse. O alguien estaba mirando que hay no, que necesito mi descanso. Rompamos por un tiempo. No. Se va a terminar. Esos pensamientos de esa persona o lo que sea. Se van a terminar. Entonces, eso... Yo quería mirar un poco más profundamente. Porque la verdad es que lo veía muy bueno. Hay algo que está aquí que tenía que aclarar. Entonces, aclarando, sí. Los problemas que nos trae, por ejemplo, la serpiente. Las decisiones, por ejemplo, de abrirse o separarse. O si alguien estaba pensando que, ay, no quiero. Quiero mi espacio. Eso se va a terminar. Entonces, las cosas nuevas van a llegar en la relación. Las cosas van a mejorar. Y bueno. Qué bien. Bueno, mija Scorpios. Recuérdense bien cuál es su lección con la libélula. En lo que tienen que enfocarse. Y por lo que van a pasar. Pero los cambios que van a venir son muy positivos. Y ustedes están escalando mucho a la felicidad, al éxito. ¿Ok? Y los veo en el próximo video. Gracias por su apoyo. Y bueno. Los veo. Los sigo viendo en los videos de que estoy haciendo astrología. Aquí para aprender un poco más. También de astrología. Así que les sugiero. Y les recomiendo que vean los episodios de astrología. Para que aprendan también conmigo. Y aprendamos juntos. Porque van a aprender muchas, 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 muchas cosas. Aquí en mi canal. No solamente hacemos agotar algo. Pero también estoy haciendo astrología. Para que ustedes puedan aprender. Y pues aprendan muchas cosas. A interpretar su carta natal. Así que bueno. Les dejo. Los quiero mucho. Un beso. Mucho amor y mucha luz. Y los veo. Chao.